Y la pelota de Andrew Toiton fue entregada para Álvaro Brum, calecita incluida para soltar en dirección de Arizmendi. Arizmendi vuelca más hacia adelante, controlando Santi Rodríguez. Dejó para Álvaro Brum, Brum nuevamente hacia atrás para Diego Arizmendi. 18 minutos ya jugados, 0 a 0 empata en el sector que con Fénix por la Copa Sudamericana, trámite universal. La pelota sobre la punta izquierda, la va trasladando para aquel sector el chileno Allende. Sin pase en ofensiva, vuelve atrás, zona central de la defensa para Diego Arizmendi. Controla junto con Jonathan Rack. Rack por bajo, entregó para Santi Rodríguez, lo marca Ángel Rodríguez, lo marca Maureen Franco, se escapó de los dos, tocó para Allende. Allende nuevamente juega la pelota en forma baja, rebotó la libera, vuelve a rebotar en Toledo. La quieren sacarla de Fénix, la ganó Santi Rodríguez, viene el remate, ¡Majo está! ¡Dol! ¡Del prete! ¡Dol! ¡Del prete! ¡Dol! ¡Del prete! ¡Ahí está! El jugador Gustavo del prete, una jugada, en donde la querían sacar los hombres de Fénix, la querían recuperar. Los hombres del Torque, ni uno ni otro, quedó bollando del prete, y si le pegó no va, le pegó cruzado de creta, la apertura, el score, el City Torque. Gustavo del prete, autor del tanto, Torque 1, Fénix 0, y con este resultado, el Torque está metiéndose en fase de grupos de la Copa Sudamericana. Era justicia, es justicia con el desarrollo del partido hasta el momento. El único equipo en la cancha con pretensiones era el City, una jugada entreverada donde la defensa del equipo de Juan Ramón Carrasco le costó una enormidad sacarla del área de la zona de peligro, le quedó prácticamente en bandeja para el argentino del prete, y es zurda, el 21 la manda a guardar, está Rival City y es justicia. Bueno, hay tiro libre que va a tomar el Torque, le dije rápido a Arispo, porque realmente el partido no da tiempo, el toque va produciéndose a favor del Torque, tocaron para Guerrero con Toiten, con Guerrero, entre el área, marca Barbosa, se escapó Guerrero, dio para Toiten, gran jugada, bien, está, está, está... ¡Gol! 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 ¡Gol del Torque, Franco, Catarosi, el Tano! Apareció en el medio del área grande para definir un rebate bajo frente a la salida leve de Mejía, allí se había escapado Guerrero, junto con Toiten, anularon a Barbosa, tocaron al medio, y Catarosi definió, decretando ya la clasificación con un hombre de menos del City Torque sobre Fénix en el Parque Viera, Catarosi a la altura del punto del penal, vence el Pórtico de Mejía, y el Torque decreta el segundo Montevideo, City Torque 2, Fénix 0, Catarosi a los 41 autores tanto. Y el Tano liquidó la llave, prácticamente un penal, lo fusiló al panameño Mejía, Fénix estaba absolutamente partido por la urgencia del resultado, lo fue a buscar, dejó enormes espacios en la última zona, y lo aprovecharon de muy buena manera la trilogía de José Álvarez, Teuten y el Tano Catarosi, que reitero, lo fusiló al panameño Mejía para liquidar la llave, el City en la llave de grupos de la Sudamericana.